Queridos amigos, pues ya estamos aquí a un costado de la producción de mis queridos RBD en el Estadio Móvil Super de Monterrey, Nuevo León y pues como pueden ver, esto se está llenando llegamos con tiempo, acá está la producción y está simplemente espectacular esta producción que se está viviendo esta noche en el primer show de RBD aquí en México vean esta producción vean el Estadio Increíble la vista espectacular todo el mundo vestido de los RBD ¡Saluden! como pueden ver todo el mundo espectacular de rojo, blanco, con sus corbatas sus sombreros, vean ahí y con esta producción espectacular que vamos a ver esta noche en el primer show de mis queridos RBD vean lo espectacular que está ya esto llenándose y llegando al máximo vamos a disfrutarlo juntos vamos a pasar increíble y vamos a divertirnos juntos aquí están dando las instrucciones manejando dónde está esto y pues nos vamos a encontrar el lugar porque vamos al VIP al VIP con mi invitada especial de esta noche que ahorita se las voy a presentar vamos por más disfruten este show que la vamos a pasar increíble y habrá seleccionas de los RBD a la emergencia más cercana no pierda tiempo buscando la emergencia